El planeta de los parásitos Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar 4 Patricia tenía razón Sin la protección de los trajes de transpiel El contacto con un pedazo del monstruo sería mortal Y el impacto del lanzallamas no dejaría de hacer saltar trozos de la bestia La tomó de la muñeca y huyeron por el desfiladero Intentando alejarse lo suficiente para efectuar un disparo A unos 4 metros le seguía el pegajoso avanzando ciegamente en la única dirección que sabía Hacia el alimento Consiguieron ventaja Un recodo del desfiladero que discurría hacia el sudoeste Lo hacía pasar de improviso hacia el sur La luz del sol siempre fija al este quedó oculta Se hallaban en un lugar de perpetua penumbra Y el terreno era de roca pelada y sin vida Al llegar allí el pegajoso se detuvo Como carecía de organización y de voluntad No podía moverse si el alimento no le daba dirección Solo la vida superabundante de Venus podía mantener a semejante monstruo No vivía sino comiendo sin cesar Ambos se detuvieron en un recodo sombrío Y ahora, murmuró Ham Un buen disparo contra la masa era imposible desde aquel ángulo Ya que no la destruiría sino en parte Patricia dio un salto y arrancó un matorral de la pared Que crecía donde ésta recibía un débil rayo de luz Lo echó delante del monstruo y éste avanzó medio metro Engañémoslo, propuso la muchacha Era imposible, la vegetación era demasiado escasa ¿Qué va a hacer esa cosa? Preguntó Ham Una vez vi uno perdido en el límite desértico de las tierras calientes Respondió la muchacha Se retorció largo rato Y luego, las células se atacaron entre sí Se devoró a sí mismo ¡Fue horrible! ¿Cuánto tiempo duró? 40 o 50 horas No voy a esperar tanto tiempo Gruñó Ham Rebuscó en su mochila y sacó el traje de traspiel ¿Qué quiere hacer? Ponerme esto y disparar desde cerca Empuñó el lanzallamas Este es el último cañón Observó Ham sombrío Y luego agregó animándose Pero tenemos la suya La cámara de mi pistola se rajó la última vez que la usé Hará 10 o 12 horas Pero tengo muchos cañones Perfecto Dijo Ham Se arrastró con cautela Hacia el palpitante y horrible amasijo blanco Extendió los brazos Para abarcar el mayor ángulo posible Apretó el gatillo y el trueno del disparo Retumbó en el desfiladero Volaron pedazos del monstruo a su alrededor Y el resto, chamuscado por la incineración de toneladas de podredumbre Se redujo a un espesor de 90 centímetros El cañón ha resistido Gritó triunfalmente Evitaba por esta vez El tener que cambiarlo Cinco minutos después El arma volvió a disparar Cuando la masa del monstruo Cesó de agitarse Solo quedaban 45 centímetros de espesor Pero el cañón Quedó atomizado Tendremos que usar uno de los suyos Dijo Patricia sacó uno Ham lo cogió Y dejó caer la mano con desaliento Los cañones fabricados en Enfield Eran demasiado pequeños para la pistola norteamericana Serán idiotas, gruñó Idiotas Exclamó ella ¿Acaso los yanquis usáis morteros de trinchera Para los cañones? Hablaba de mí mismo en realidad Debí suponerlo Se encogió de hombros Bien Ahora podemos elegir entre esperar aquí A que el pegajoso se devore a sí mismo O buscar otra manera de salir de esta trampa Tengo la corazonada de que este desfiladero Carece de salida Patricia admitió que probablemente era así La grieta era consecuencia de algún movimiento antiguo Que había partido la montaña en dos Al no ser debida a la erosión del agua Cabía que terminase en una herradura inexpugnable Aunque también era posible Que alguna de aquellas paredes pudiera ser escalada De todos modos nos sobra tiempo Concluyó la muchacha Podemos intentarlo Además Y arrugó la naricilla Aludiendo al hedor del pegajoso Ham la siguió a través de la penumbra Sin quitarse aún la protección de Transpiel El pasadizo volvía a doblar hacia el oeste Las rocas eran tan altas y abruptas Que el sol no llegaba al fondo Era un lugar de sombras Como la región de las tormentas Que separa la zona de pelumbra Del hemisferio oscuro Ni noche ni día auténticos Sino un estado intermedio A sus ojos los miembros bronceados de Patricia Parecían pálidos en vez de morenos Y al hablar Su voz despertaba extraños ecos Entre los acantilados opuestos Aquel abismo era un lugar extraño Un rincón siniestro y desagradable Esto no me gusta Comentó Ham El paso se acerca cada vez más A la zona de oscuridad Recuerde que nadie sabe lo que hay En el lado oscuro de las montañas de eternidad Patricia se echó a reír El eco fue fantasmagórico ¿Qué peligro puede haber aquí? En todo caso tenemos pistolas No hay salida Refunfuñó Ham Regresemos Patricia le plantó cara ¿Tiene miedo Yankee? Bajó la voz Los nativos dicen Que en estas montañas hay fantasmas Prosiguió burlonamente Mi padre me contó Que había visto cosas extrañas En el paso del loco ¿Sabes si hay seres en el lado nocturno? ¿Sería fácil que llegaran hasta aquí? Con la oscuridad que hay Se estaba burlando de él Volvió a reír De repente su risa fue repetida En espantosa cacofonía Desde las paredes de piedra Que se cernían sobre ellos Palideció Ahora era Patricia la que estaba asustada Contemplaron con aprensión Los muros de roca Donde aparecían y desaparecían Sombras extrañas ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Susurró Ham, ¿ha visto? Ham lo había visto Una sombra había sobrevolado La franja del cielo Saltando de un acantilado a otro Sobre sus cabezas Volvió a oírse Una risa ululante Las siluetas oscuras Se arrastraban como moscas Sobre las paredes cortadas a pico ¡Regresemos! Jadeó la muchacha ¡Pronto! Mientras Patricia se volvía Un objeto pequeño de color negro Cayó a su lado Y se rompió Con un estallido tétrico Ham lo miró Era una cápsula Un saco de esporas De tipo desconocido Se alzó una nube Densa y negra Ambos comenzaron A toser violentamente Ham sintió Que la cabeza Le empezaba a dar vueltas Y Patricia Se apoyó en el Es Un Narcótico Murmuló ¡Vámonos! Otra docena de bolas Reventaron Alrededor de ellos Las esporas formaban Negros remolinos Y El respirar Se convertía en una tortura Los estaban drogando Y asfixiando Al mismo tiempo Ham Tuvo una idea salvadora ¡La máscara! Tosió Cubriéndose el rostro Con una mascarilla Detrás piel El filtro que protegía A los seres humanos Contra los mobs De las tierras calientes También limpiaba De aquellas esporas El aire Pero el protector De la muchacha Se hallaba en algún lugar De su mochila Y no lo encontraba Cayó sentada En el suelo Mi mochila Murmuró Llévesela Su Su Tuvo un acceso de dos La arrastró Hasta el refugio De un sabiente Y sacó De la mochila Su traje Detrás piel Póngaselo Gritó Estallaron Veinte cápsulas más Una figura Saltó furtivamente Sobre el muro de roca A gran altura Ham Apuntó Con la automática Y disparó Se oyó Un grito agudo Y chirriante Al que respondió Un coro de alaridos Y un ser del tamaño De un hombre Se despeñó Hasta caer A menos de tres metros De él Era espantoso Ham observó Afligido Aquella criatura No muy distinta De los nativos Que él conocía Con tres ojos Dos manos Y cuatro piernas Aunque las manos Que tenía dos dedos Como las de los habitantes De las tierras calientes No eran como pinzas Sino que Blancas Y con ganas Y el rostro No era la cara ancha Inexpresiva de aquello Sino una máscara Angulosa Malévola Y sombría Con ojos de doble tamaño Que los de los nativos No había muerto Sino Que aún destiraba Odio Cogió una piedra Y se la arrojó Sin fuerzas Aunque con había Esa intención Luego murió Naturalmente Ham ignoraba Lo que era Se trataba De un Triops Noctivivans El mordedor De tres ojos De la oscuridad Un ser extraño E inteligente Que por ahora Es el único Del lado nocturno Que conocemos A veces se encuentran Individuos De estas razas Feroces En las oscuras Gargantas De las montañas De eternidad Es probablemente La criatura más maligna De los planetas Conocidos Un ser Absolutamente Incomprensible Que no vive Sino de la batanza Con el disparo La lluvia de cápsulas Concluyó Y hubo un coro De carcajadas De hiena Ham Aprovechó el respiro Para cubrir el rostro De la muchacha Con la mascarilla Que se le había caído Después de ponérsela A medias Entonces se oyó Un silbido agudo Una piedra Rebotó Y le alcanzó En el brazo Otras llovieron A su alrededor Rápidas como malas Hubo tal revuelo De siluetas Con grandes saltos Hacia el cielo Y terribles risas Burlonas Disparó contra uno De los que saltaban Oyó de nuevo El grito de dolor Pero esta vez El enemigo no cayó Las piedras seguían Lloviendo sobre él Eran pequeñas Del tamaño De guijarros Pero las disparaban Con tanta fuerza Que sirvaban al pasar Y herían su carne A través del traje Protectado Tumbó a Patricia Boca abajo Pero la muchacha Giñó débilmente Cuando un proyectil La golpeó En la espalda La escudó Con su cuerpo La situación Era insostenible Debían arriesgarse A retroceder Pese a que El pegajoso Bloqueaba la salida Pensó que Protegidos por El traje de traspiel Tal vez Podrían pasar Sobre la masa Sabía que era Una idea delirante El protoplasma Viscoso Los envolvería Hasta sofocarlos Pero debía correr El riesgo Tomó a la muchacha En brazos Y corrió Rápidamente Por el desfiladero Alaridos Chillidos Y un coro De risas Burlonas Redumbaron a su alrededor Las piedras Le golpearon En todas partes Una le dio en la cabeza Haciéndole tropezar Y golpearse Contra la roca Pero siguió corriendo Con obstinación Ahora sabía Que le impulsaba Era la muchacha Que llevaba Tenía que salvar A Patricia Burlingen Ham llegó al recodo La luz del sol Daba arriba Sobre la pared oeste Sus repulsivos seguidores Se refugiaron En el lado oscuro Afortunadamente No soportaban La luz natural Con mantenerse Muy pegado A la pared oriental Quedaba algo protegido Faltaba el otro recodo Bloqueado Por el pegajoso Cuando vio algo Que le hizo sentirse Enfermo Tres seres Se hallaban reunidos Junto a la masa blanca Comiendo Realmente Comiendo De aquella carroña Se volvieron Aullando Al acercarse Tumbó A dos de ellos A tiros Y cuando el tercero Quiso escalar el muro Lo liquidó También De un disparo Al caer En medio De la masa Informe Hizo Un chapoteo Estremecedor Volvió A sentir Náuseas El pegajoso Se retiraba El caído Quedaba En un hueco Semejante Al agujero De una rosquilla Gigante Ni siquiera El monstruo Se atrevía Con aquellas Criaturas Se ignoraba Entonces Que Mientras los seres Del hemisferio Nocturno De Venus Pueden devorar Y digerir Los seres Del lado Diurno Lo contrario Es imposible Ninguna criatura Del hemisferio Diurno Puede devorar Los seres Del lado Oscuro Debido A la presencia De varios Alcoholes Metabólicos Venenosos Pero el indígena Al saltar Había traído La atención De Ham Hacia un reborde Saliente Unos 30 centímetros Tal vez Si quizá Fuese posible Utilizar aquella senda Para eludir Al pegajoso Sin duda Sería difícil Bajo la lluvia De piedras Pero No quedaba Otra alternativa Soltó a la muchacha Para liberar Su brazo derecho Metió otro cargador En la pistola Y disparó A la franja Hacia las sombras Que saltaban arriba La granizada De guijarros Cesó un instante Y con un esfuerzo Convulsivo Y doloroso Ham Arrastró a Patricia Hasta el saliente Las piedras Llovieron de nuevo A su alrededor Avanzó paso a paso Cruzando exactamente Por encima Del pegajoso Condenado Muerte abajo Y muerte arriba Poco a poco Salió del paso Arriba Ambos muros Reflejaban la luz Del sol Y ya estaban a salvo Al menos él Estaba a salvo La muchacha Tal vez había muerto Pensó con desesperación Mientras seguía El rastro trazado Por el pegajoso Cuando salieron a la luz Quitó la mascarilla Del rostro de la muchacha Y observó Sus rasgos Blancos Fríos Fríos como el mármol No estaba muerta Sino presa De un sopor Producida por los narcóticos Una hora después Volvió en sí Aunque se sentía débil Y muy asustada Lo primero que hizo Fue reclamar su mochila Aquí está Contestó Ham ¿Qué es eso tan importante Que lleva en su mochila? ¿Sus notas? ¿Mis notas? No Un ligero rubor Cubrió su rostro Eso Es lo que intentaba decirle Se trata de su chichil ¿Cómo? Sí Yo No la tiré Para que se Mueciera Es suya Ham Muchos traficantes británicos Entran en las tierras calientes Norteamericanas Rompí la bolsa Y Oculté la hierba En mi mochila Los mohos del suelo Se hallaban allí Porque Yo les arrojé Algunas ramas Para que pareciera auténtico Pero Pero ¿Por qué? El rubor se hizo más intenso Quería Castigarle Susurró Patricia Por mostrarse tan Frío y distante Yo Se asombró Ham Usted sí que estaba fría y distante Quizá fue así al principio Usted entró en mi casa A la fuerza Pero Ham Cuando Me salvó de La erupción de barro Fue distinto Ham se atragantó Y con un gesto brusco La cobijó entre sus brazos No pienso discutir quién tiene la culpa Pero Hay otra cuestión que arreglaremos enseguida Iremos a Erotia Y allí Nos casaremos en una buena iglesia norteamericana Si ya la han construido Y si no es así Nos casará un buen juez norteamericano No se hable más del paso del loco Ni de cruzar las montañas de eternidad ¿Está claro? Patricia miró Las vertiginosas cumbres Y se estremeció Muy claro Respondió Obediente No se hable más delszok Si ya la han construido Muy claro Todo loco 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 A la luz Loco 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 Gracias por ver el video